Desde el punto de vista de la comunidad de Bitcoin acá en El Salvador, los bitcoiner, para nosotros ha sido una noticia súper buena y ya no tienes necesidad, bueno, no respeta horarios porque esto funciona 7.24, las comisiones son bajísimas o casi cero, o sea, estamos hablando de centavos de dólar. ¿Qué sucede? Que si todos se le pagan Bitcoin, estas personas ya no se tienen que arriesgar a salir de sus comunidades, a traer los dólares, a gastar en pasaje para ir a alguna agencia bancaria y de remate que salen de la agencia bancaria con el efectivo y los pueden asaltar. Por favor no vayan a caer en las trampas de estafadores o de cualquier otra persona que les diga mete tantos Bitcoin en una plataforma y que te vas a hacer millonario de la noche a la mañana.